Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal en un video nuevo de miércoles. El día de hoy les estoy grabando accidentada de mi pie, de verdad está bien hinchado por ahí por Instagram, creo que les platiqué. Sí, por eso les digo que me sigan por allá para que se enteren de otras cosas que pues obviamente no subo al canal. Les voy a dejar por aquí por la pantalla cómo me puedes encontrar tanto por Instagram y cómo me puedes encontrar fácilmente por Facebook. Y también tengo Twitter por todas mis redes sociales, siempre estoy activa. Y bueno, como ya vieron el título, el día de hoy vamos a irnos un poco a la parte oscura, al lado oscuro de YouTube. Donde no llegas a estos videos como que tan tan fácil, están demasiado extraños, no los quiero ver, pero aquí los vamos a ver ustedes y yo. Esta vez le quiero agradecer a... ¡Ah! No me dijiste tu nombre, pero es... Tú ya sabes quién eres, que me mencionó este tema y se me hizo buen video, así que pues vamos a comenzar. No olvides suscribirte antes de que te vayas y regalarme un like si te gustan este tipo de videos, así que vámonos ya para allá. Ok, no sé por qué existen cosas tan... tan extrañas en YouTube. No sé si son fragmentos de videos que se ven en la deep web, no tengo idea, pero la verdad es que sí están muy raros. Y no te los topas tanto porque aparte de que tienen etiquetas raras o no tienen etiquetas, es decir, que un usuario extraño simplemente los subió y ya tan tan. No llegas a ellos fácilmente y además como tienen poquitas vistas, pues no se comparten tanto pues como otros videos, ¿verdad? O sea, normales. Así que aquí ya estamos en mi pantalla de YouTube. Vamos simplemente a buscar así. 3, 3, 3, punto. 3, 3, 3, punto. Si se fijan ya ni siquiera hay búsquedas para esto. 3, 3, 3. Buscamos y nos salen videos muy raros. Muñecas poseídas, niños poseídos, este idioma... no sé cuál sea. Y si, o sea... ¿Cuál quieren ver? Oh my god. Duran 2 minutos, 34 segundos. O sea, como de caníbales, no sé. Vean esto, ¿qué pasa? Ok, vamos a poner pues... Pues este. Oh, no sé si lo quiero ver. Ok, es como la calle. Vamos a ver unos segundos. Recuerden que no puedo poner como que todo el video por... Que vea alguien caminando al fondo. O sea, son como videos random, pero... No sé si quiero ver eso. Bueno, vamos a ver otro. Ok. Ok. Ok, vamos a ver este. Ok, como... Si se fijan, como que aparecen mensajes subliminales. Y esta monita siempre está ahí, pero... Parece que está poseída. Es la de... Nos están enseñando mensajes subliminales, obviamente, pero... Ah, no sé si lo quiero ver. Se me hace que es la mona de... Del exorcismo, la original. Está muchísima mensajes subliminales. No, no sé si lo quiero ver, realmente. Está horrible, está horrible. Oh my god. O sea, no me... O sea, no es como que cosas de miedo, así como que te salga en el screamer o algo así, pero... Causa incomodidad, vamos a decirlo así, de verlo. Vamos a buscar otro. Es que se me hace que... A ver... Este es en cuanto 7 segundos. Creo que es Dios Dios. O Dragon Ball. Dragon Ball. El vamos a ver mejor. Es que eso... No sé si me quieran dar una ensena subliminal. Ok, creo que es... Bueno, a ver, es mejor que dice Happy Valentine's Day. Monas, que manos del pie. Y no me... Más mensajes subliminales. No sé, pero los manos se están moviendo solas. Y están comiendo más monas, aparentemente. Monas desmembrados, literal. Monas desmembrados, literal. Te quiero. Te quiero. Palabras. No. Más... Tengo que сделать 할ye nuclear. Tengo que... gehört que estaba... ... es que o sea se está moviendo la mona sola eso ya lo había visto en un video acá de que monas se muevan solas pero si se fijan están entrando como que otras imágenes así que pues esos son mensajes subliminales pero no logro captar de que hay un bebé llorando pero eso me hace que ese es el video normal pero pues la mona se está muy bien o sea esto es ya todo el video ok vamos a ver este otro de acá son se me hace que son del mismo canal de este como que tiene un extraterrestre aquí, este de aquí canal reptiliano ¿no? 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 es que algo dice a ver vamos a ver ya me lo vi que dice ok definitivamente no quiero seguir viendo esto gracias vamos a ver este que dice baby hell es el mismo canal reptiliano se supone que los reptilianos son como una raza de extraterrestres ya ok de esto se trata todo el video ¿no? ¿no es mensajes subliminales? a ver este a ver este Gracias. Es que como que se metieron en una casa. Gracias. 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 Gracias.